El pájaro es libre. Eso tuiteó Elon Musk el jueves por la noche al haber concluido la compra de la red social Twitter por 44 mil millones de dólares tras meses de culebrón. Una vez al frente, el hombre más rico del mundo despidió con efecto inmediato al director ejecutivo de la compañía, al director financiero y a la jefa de la División de Asuntos Jurídicos. El magnate, que ya era propietario de empresas como Tesla y SpaceX, tenía hasta el viernes para cerrar la compra de la red social y de lo contrario se habría celebrado un juicio en noviembre. Musk intentó tranquilizar a los anunciantes el jueves al asegurar que quiere autorizar múltiples opiniones en la red social sin hacer de ella una plataforma infernal en la que todo estará permitido. El magnate, quien se define como un defensor de la libertad de expresión, afirmó que no busca hacer dinero con esta compra sino tratar de ayudar a la humanidad y sostiene que es esencial para la empresa mostrar publicidades que correspondan a las necesidades de los internautas. En una clara referencia al tuit original de Musk, el comisario europeo de Mercado Interno publicó «En Europa el pájaro volará de acuerdo con nuestras reglas». El tuit incluyó también una mención a la Ley de Servicios Digitales, uno de los dos proyectos de ley con los que la Unión Europea busca reglamentar la operación de las principales plataformas de Internet.